Curro, toque la tuya. Buenos días a todos. Hoy estamos aquí de nuevo para presentar a nuestros dos nuevos fichajes, Portillo y Curro. Ambos jugadores tienen una buena experiencia en nuestra categoría. Portillo sabemos que hace unos años que no juega en segunda división, pero que ha conseguido dos ascensos y que ha estado jugando en la liga. Y a Curro lo hemos seguido durante las dos últimas temporadas, tanto en el Numancia como en la Ponferradina, y ha tenido un gran rendimiento. Les deseamos a los dos lo mejor y esperamos que junto a ellos podamos tener por fin la temporada del ascenso. Bueno, pues estar aquí es un reto, es un reto grande, porque en la Almería me mostró ambición y es lo que yo quiero, volver a jugar en primera y conseguir el ascenso, por eso estoy aquí. Bueno, bien, contento. Los compañeros me están ayudando en todo lo posible. Sabemos que la adaptación siempre cuesta un poco al principio, pero bueno, me lo están haciendo todo muy fácil y muy agradecido. Bueno, cómodo me siento dentro del campo. Al final lo que un futbolista quiere es jugar, pero sí que es cierto que mi posición natural es por medio. Creo que es donde más daño hago, pero bueno, como ya te digo, lo del míster quiera ponerme, yo estoy dispuesto a trabajar y ayudar al equipo. Bueno, el objetivo es ese. Al final, como ya te he dicho, es un reto grande, pero al final las cosas buenas no son fáciles. Creo que el objetivo es ese y una de las cosas por las que estoy aquí es por el proyecto ambicioso que me ha mostrado el club y ojalá que lo consigamos. Yo creo que el proyecto, al final el Almiria me mostró una confianza muy grande, apuesto por mí y eso yo siempre lo agradezco. Como ya te digo, lo que me ha hecho estar aquí es la gana y la idea de jugar en primera otra vez y el proyecto que hay detrás para conseguirlo. Bueno, al final cuando surge la posibilidad de venir aquí sí que te he informado un poco y la verdad que todo lo que me han dicho ha sido muy positivo, muy bueno. Solo hay que ver la manera en la que ha ido creciendo la Almiria en estos años. Creo que es el club idóneo para seguir creciendo y para poder intentar volver a primera división, que creo que es lo que todos queremos. Bueno, sobre todo ambición. Creo que hay una ambición enorme por conseguir el ascenso que estos dos últimos años no ha podido ser, pero creo que hay materia prima. Creo que hay una mezcla importante de juventud y de veteranía y bueno, por supuesto Rubí también ha sido importantísimo para que esté aquí. Me mostró su confianza y aún no hemos podido hablar mucho, pero bueno, estoy agradecido por todo lo que me está ayudando y a él y a todos los compañeros. Bueno, eso yo no me siento titular, eso hay que ganárselo en el terreno de juego. Creo que todos partimos con las mismas posibilidades y una vez dentro pues me toca a mí ganarme el puesto. Bueno, ojalá, al final el futbolista lo que quiere es tener continuidad, poder desarrollar su fútbol y mejorar. Para eso estoy aquí, para seguir mejorando, para aportar mi granito de arena y como ya te digo, lo más importante es ascender a primera porque yo quiero jugar en primera otra vez. Buenas tardes, sí. Para mí es un salto grande venir a la Almería. Llevaba dos años en club como en Numancia, otro en la Ponferradina, haciendo buen año y necesitaba dar ese salto a un club donde hubiese un gran proyecto y creo que elegí la Almería porque me demostró sus ganas de que estuviera aquí y sobre todo eso, yo también tenía ganas de dar ese salto. Bueno, pues la adaptación está siendo buena, al final un vestuario joven creo que te facilita mucho las cosas a ese nivel y yo a la Almería pues lo veía como un rival muy difícil en la segunda división en el que siempre obviamente se miraba a un Almería que iba a estar peleando por ese ascenso, después sabemos cómo es esta categoría y que los rivales pues compiten muy bien, hay equipos muy buenos en segunda división y sabemos que es difícil estar ahí arriba, pero yo a la Almería obviamente lo veía como un equipo favorito para ascender. Sí, como tú bien dices, en un equipo se necesita de todo y creo que este año se está trabajando desde el principio en eso, en hacer un bloque serio, sobre todo desde el nivel defensivo, al final el equipo claramente hay jugadores que a nivel ofensivo lo hacen muy bien y son top en la categoría y creo que para buscar ese ascenso se necesita un bloque serio, humilde, con buenas personas y sobre todo que se haga un buen grupo desde la base y para eso está la pretemporada, para conocernos y irnos conociendo mejor cada uno y sacando en este caso el míster, poder sacar el máximo rendimiento a cada jugador. Sí, al final nosotros somos futbolistas, el cuerpo técnico, pues el cuerpo técnico son también, todo el mundo nos consideramos personas dentro de nuestro trabajo, igual que vosotros sois periodistas y al final nosotros buscamos también pues el relacionarnos y tener buen trato con ser buenas personas en sí y yo creo que el ser buena persona pues al final te lleva a conseguir buenos momentos y sobre todo éxitos. A ver, a mí me gusta sobre todo estar relacionado con el juego, tocar mucho balón, asociarme, soy un jugador que le gusta mucho asociarse y también como tú dices, pues le gusta llegar a gol y pegar a la puerta. Al final, donde el míster crea que yo puedo rendir mejor, ahí lo haré e intentaré dar el 100% de mí que creo que es lo que vengo a buscar aquí. Sí, yo a Portillo, pues él es un poco más grande que yo, lo llevo viendo desde que soy pequeño y bueno, pues es lo que él me pueda enseñar a mí, que seguro que son muchas cosas, pues intentar aprender lo máximo, que también es bonito tener a jugadores que han jugado en primera división y poder disfrutar de ellos en un vestuario, pues es algo grande y seguro que él me va a enseñar muchas cosas a mí también. Bueno, no creo que venga sustituyendo a nadie, simplemente pues durante el año salen jugadores, vienen otros, en este caso pues me ha tocado a mí, quizás por el puesto, a lo mejor por eso es que dices que vengo a sustituirlo, pero pienso que vengo a ser un jugador más de la plantilla, a dar mi granito de arena como uno más y a hacer lo que me pida el cuerpo técnico y el míster en este caso y a dar el 100%. Por el proyecto que hay aquí, pues sí, para mí es el momento y también el momento pues más importante, creo que he dado un paso hacia adelante que necesitaba y ahora solo queda pues poder demostrarlo y como he dicho antes, aportar mi granito de arena en todo lo que se me pida para conseguir ese objetivo que creo que todo pasa por hacer una buena pretemporada y ir poco a poco, sabemos que la categoría en segunda división es muy competida y no hay que pensar, creo, más allá, simplemente hay que ir partido a partido e intentar ser el mejor Almería en cada uno de los partidos que nos vienen y a partir de ahí seguramente vendrán los objetivos. ¿Y los demás? ¿Los nuevos? Gracias.